¡Suscríbete al canal! 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 Este inicio tiene la siguiente estructura, la principal, la de inicio es la presentación del conflicto, presentación del conflicto. Eso ocurre en el inicio, presentan lo que va a ocurrir. ¿Cómo son los personajes en el género dramático? ¿Cómo son? ¿Cómo se llevan a cabo? Bueno, pues los personajes son, en el género dramático, personajes dramáticos que van constituyendo, constituyen el segundo elemento tan importante en este mundo dramático. Son los que van a representar, ¿verdad? La obra. Muy bien. ¿Qué es el drama? Ya para que nos quede bien claro, el drama es una forma de presentación de distintas escenas mediante su presentación. ¿Con quiénes? Con actores y diálogos. Con diálogos y actores. A este estudio previo de un texto dramático, la dramatización, esta nos exige que el texto o el guión dramático son los elementos que conforman fundamentales en el drama. El saber qué personaje, el saber el conflicto, el saber el espacio en cada uno, y también el tiempo y el argumento, ¿sí? Todo eso es importantísimo. Y hasta aquí terminamos con este, el día de hoy, este pequeño repaso que vamos a seguir continuando la próxima clase, pero anótalo para que te quede bien claro. ¿Estás de acuerdo? Feliz fin de semana. Les mando un fuerte abrazo y un beso. Gracias.